Música Música Amigo, ¿qué te pasa? Estás llorando Seguro es por desvenes de mujeres No hay golpe más mortal para los hombres El llanto y el desprecio de sus seres Amigo, voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si es que tienes O cómprate una vaga si prefieres Y vuélvete asesino de mujeres Mátalas con una sobredosis de terrenura Aspíxialas con besos y dulzura Contáquialas con todas tus locuras Mátalas con flores Con canciones no les falles Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Música Música Despiértelas con una serenata Sin ser un día especial Sin ser un día especial Llévales flores Y vuélvete asesino de mujeres Mátalas con una sobredosis de terrenura Aspíxialas con besos y dulzura Contáquialas con todas tus locuras Mátalas con flores Con canciones no les falles Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Música 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 Música